En el puente de izquierda, para que no tengáis miedo a entrar, para que no tengáis miedo a la distancia, no va a haber parzanas, no va a haber rodillas. Se va a intentar llegar a este control. Dos brazos por debajo de su oxida. Entonces, vamos a quitarlo con un poquitín. Ahí. Vale. Quedamos aquí. Buscamos esto. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos compañeros. Tiempo. Buscamos para allá. Tiempo yo.